Muchacha linda, ay, cultive este jardín, solo para ti, de tierra morena, de la ciudad bella, hola muchacha linda, flores rosadas, flores rojas, y el verde hermoso, solo para ti, ay, solo para ti, cultive este jardín, así es el amor, profundamente bello, que siento por ti, este bello jardín, simboliza la fragancia, del querer que siento por ti, ay, hombre, hola muchacha linda, te llevo eternamente mi corazón, los secretos se los conté, a este bello jardín, que solo para ti, me muero de amor, por tu querer, aunque yo sé que estoy bien comprendido, porque tú también me amas con el corazón, ay, muchacha linda, eres bella, precisamente, como este jardín, de tierra morena, yo suspiro solamente por ti, ay, qué verde lindo, verde natural, acompañado de estas flores rosadas, tu amor me hace suspirar, desde que te entregue tu cariño, que nació de lo más profundo de mi corazón, solo vivo por ti, en todas partes te recuerdo, y como testigo está este jardín, tierra morena, tierra bogotana, ciudad bella, que me endulza siempre el alma, ay, hombre, muchacha linda para ti, como te quiero. y 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